Bonita compa Cris, y tómale el trago compadre, ¿por qué te vas de mí chiquilla? Y dice más o menos, así bueno. ¿Por qué te vas de mí si yo también de ti estoy enamorado? Quiero saber también del amor que te di, de dónde lo has dejado. ¿Por qué decir verdad? Yo ya no puedo estar, un día más ya solo. Siento una tempestad, tal vez me va a matar, tú te llevaste todo. Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida. Regresa por favor, acalmaré el dolor, te dejo tu partida. Y ahí te va chiquitita. Ahí te va chiquita. Y saque la compa Cris. Intentaré esta vez la forma de vivir, vivir sin tu cariño. Te digo de una vez que me haces falta tú, como la madre o niño. ¿Por qué decir verdad? Si yo no puedo estar, un día más ya solo. Siento una tempestad, tal vez me va a matar, tú te llevaste todo. Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida. Regresa por favor, acalmaré el dolor, te dejo tu partida. Y ahí te va chiquitita. Y en la tercera copa Cris. Jeje. Oh no, oh no. Regresa por favor, acalmaré el dolor, te dejo tu partida. Regresa por favor, acalmaré el dolor, te dejo tu partida. Regresa por favor, acalmaré el dolor, te dejo tu partida. Regresa por favor, acalmaré el dolor, te dejo tu partida. Regresa por favor, acalmaré el dolor, te dejo tu partida. Regresa por favor, acalmaré el dolor, te dejo tu partida. Regresa por favor, acalmaré el dolor, te dejo tu partida. Gracias.